Buenas damas y damas, bueno como habéis visto por aquí os traigo la review de donde estás que no te veo de esta crema de Essence, es la matificante de la gama My Skin y bueno voy a empezar a deciros cosas esta cremita de la que os vengo a hablar es de la gama My Skin de Essence es la crema matificante y dura mate 12 horas como pone por ahí la crema contiene litchi y arándano promete dejar la piel mate e hidratada durante 12 horas yo ahora mismo ya la llevo aplicada y tengo un pelo por aquí que se me ha caído muy bien cosas de mi pelo tengo la cara echándose a la estrella, lo sé es que estoy en esos días del mes y tengo la mala costumbre de reventarme los granos cuando los veo por eso estoy un poco tocada y hundida bueno el caso como estáis viendo ahora la crema es bastante ligerita contiene 50 ml y tiene un color así rosita y encima huele que da vicio con muy poquita cantidad como estáis viendo cubre bastante bien bueno cubre me refiero a que se extiende muy bien es bastante sedosa y ligera no deja la cara como como se dice no deja la cara con sensación de pesadez pero si te dejas un trozo como un pegotillo por algún lado de la cara pues a lo mejor al pasarte los dedos te como que lo arrastras del todo y suelta no es como pelusa es como el exceso de crema pero en realidad eso tú lo dejas secar y se absorbe muy bien y todo eso el precio de esta crema es de 2 euros con 99 y en maquillalia que es que lo he mirado para mirar el precio ya no la tienen está la de cuidado intensivo que es la rosa y la verde que es para hidratar ya para si tienen la piel más seca y eso esta también sé que la venden en Bodybell en Alicante al menos tienen como en el Bodybell de Alicante bueno al menos aquí yo he ido tienen un estar en la que tienen todas las cosas de My Skin de Essence y la tienen al menos la última vez que yo fui que fue hace ya unos cuantos meses estaba pero si no siempre podéis recurrir a internet como siempre os digo y bueno habéis visto que ha sido un vídeo super super cortito espero que os haya gustado y bueno os recuerdo que podéis comentar aquí abajo cualquier cosa darle me gusta todo eso y que nos vemos en el próximo vídeo adiós